Día a días es lo que ha durado en el puesto Anthony Scaramucci. Donald Trump ha cesado a su director de comunicaciones a una velocidad vertiginosa, casi la misma con la que retiró de sus responsabilidades la semana pasada a su jefe de gabinete Reigns, Prebus, a quien Scaramucci había llamado, entre otras cosas, paranoico esquizofrénico. El particular estilo de Scaramucci le ha terminado pasando factura. El presidente se dio cuenta de que los comentarios de Anthony no eran dignos de una persona con ese puesto y no ha querido que el general Kelly tenga que cargar con esa herencia. Tras cesar a Prebus, Donald Trump le dio el puesto al general retirado del cuerpo de Marines, John Kelly, y todo indica que el exmilitar habría puesto la condición de sacar del organigrama al sulfuroso Scaramucci. Es el séptimo cargo que sale de la administración desde que el presidente estadounidense juró el cargo hace poco más de seis meses.